Hoy después de mucho tiempo vamos a volver a reaccionar a la K-Pop Wave Esta vez con una mega participación de J.I. Park, Stray Kids que ya analizamos en el canal Itzy en Mix que también analizamos en el canal con una canción que se llama Like Magic Así que vamos a ver con qué nos encontramos Arranca la música, todavía no Qué buenas producciones visuales que tienen los music videos de K-Pop Si hay algo que siempre me llama poderosamente la atención es el nivel de detalle que tienen todas y cada una de esas producciones Pasamos de la ciudad ahora al estudio de grabación Viste cómo de atrás va apareciendo suavemente un pad que es un sintetizador, un teclado que va ahí dibujándose de fondo Como si fueran unas cuerdas pero que suenan tremendamente sintéticas Y que ya empiezan a dibujar algo de lo que vamos a escuchar pero todavía no han empezado a cantar Si conoces a las bandas que participan y tenés alguna breve biografía o descripción de las mismas O algún parecer al respecto de ellas, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios Bien, arrancamos una canción bien pop con una percusión muy presente Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para poder apreciar todas las cosas que pasan en la música proveniente del K-Pop Porque tienen niveles de producción musical elevadísimos Pasan un montón de fenómenos sonoros que son dignos de sentarse a escucharlos y apreciarlos Y no dejan de sorprendernos Por más que recurran muchas veces a ciertas cosas que se hacen habitualmente O a ciertos clichés si se quiere pero siempre tienen algún giro sorpresivo Si hay algo que destacar es que todos cantan muy bien, bailan muy bien, actúan muy bien Fijate que la primera parte como si fuera la primera estrofa estaba dedicada o estaba cantada por las chicas Ahora pasa por el grupo de muchachos y esto se está poniendo muy bueno Si tenés alguna recomendación en particular de alguna de las bandas, grupos o solistas que participan Dejalo escrito debajo en los comentarios Al único que no conozco es a JY Park Creo que nunca lo escuché Ahí sí creo que las escuché pero creo que no tengo ningún video en el canal sobre ellas Pero sí sobre Stray Kids y sobre Enmix que son dos grupos fenomenales Cambio de atmósfera completo Viste como pasamos de una sección a la otra Sin ninguna transición, es como que naturalmente Y esto es algo que destacamos mucho en los análisis que hacemos sobre el K-Pop Naturalmente pasaron de un lugar al otro sin ningún tipo de impedimento No es que tuvieron que hacer un break ni nada Aunque si lo hubieran hecho hubiera estado perfecto Porque producen muy bien todo lo que hacen Y sin embargo ahora volvemos a otro grupo de chicas Que no se nota la diferencia en términos de continuidad de la música No es que aparece un grupo y aparece otro y uno nota una gran diferencia Pero como algo perjudicial para la canción Sino todo lo contrario Ok, ahí aparecieron los muchachos de Stray Kids Ahí sí los pude reconocer Me cuesta mucho reconocerlos Porque no los tengo tan asimilados Y también los nombres Si tenés esa información por favor dejá la escrita de abajo en los comentarios Pero fíjate como el cambio de dinámica Primero parecía que iba a explotar Porque la percusión empezó a acelerarse Y a meter unos contratiempos muy complejos e interesantes Y de repente ahora pasamos a una parte más tecno si querés Con los muchachos de Stray Kids Que están en la terraza de un edificio futurista Porque hay un zeppelin por ahí atrás dando vueltas Pero nada, todo es maravilloso siempre en estos videos El sinte que está de fondo Que es un piano así como quebrado Pero muy sintético con mucha saturación Está genial Si hay algo que combinan muy bien en el K-pop Es música tradicional de Corea muchas veces Música electrónica Música clásica También hemos escuchado mucho de música clásica Y por supuesto Géneros más contundentes hoy en día Como el pop, el hip hop, el trap, el rap Y sus infinitos derivados E incluso el rock Digo es una mezcolanza Un collage de estilos Que logran unificarlos muy bien Pero muy bien A este grupo creo que no lo conozco Porque no sé si son en mix Perdón, si me las estoy confundiendo Y son itzy Por favor aclármelo en los comentarios No quiero ser tan poco irrespetuoso Pero por eso no me los pongo a mencionar Y sin embargo fíjate Como esta sección suena más a Artcore Que es una música japonesa tremenda Muy de anime Mezcla de anime con música electrónica Que es como una batería muy acelerada Y que a uno lo energiza mucho Lo enciende mucho Volvimos a una sección Como la de la primera estrofa Pero fíjate que Si usás auriculares lo vas a notar Hay un bajo medio acid bass Como la música electrónica acid Que suena así Que es muy interesante Y posesivo de alguna forma Y que se escucha muy claro Siempre me llama la atención En las producciones de K-pop Es que logran hacer que todo suene muy bien En su justo lugar Y a primera vista O a primera escucha Parece que no son muchos elementos Y sin embargo Si pudiéramos tener acceso A los tracks individuales Probablemente nos encontraríamos Con mucha información Y mucho trabajo detrás Parece como una canción Autoreferencial Por lo que muestran en el video Y por lo que van diciendo Respecto de De hecho apareció un disco Que decía K-wave O K-pop wave Como la ola de música Coreana Específicamente del pop Que es lo que analizamos mucho En este canal Porque me parece un fenómeno Muy interesante Y que ha logrado Globalizarse básicamente Alcanzar a todos los lugares Del mundo De hecho Acá en Argentina También hay muchísimos fanáticos Del K-pop Y se nota Hasta en la calle Con lo cual Hay algo que repercute A nivel mundial Y que claramente Ellos son conscientes Como asimismo Las compañías que producen A estos grupos Porque tienen Un trabajo muy metódico Y muy organizado Para alcanzar estos niveles De reconocimiento internacional Claramente Fíjate como Fueron de a poco Apareciendo los Pads Como habíamos visto En la introducción De la canción Empezó a colarse La batería por ahí Y ahora pueden pasar Dos cosas O van a romper Van a llegar al drop Como si fuera música electrónica O van a hacer un break Y pasar a otra sección Como vimos en Esa parte más tecno Que escuchamos Con los muchachos De Stray Kids Bailando sobre la terraza Yo tengo la sensación De que van a romper Pero espero que No sea así Así Me contradicen Claramente Fueron a la misma sección Que antes Pero ahora Están bailando Las chicas No los muchachos De Stray Kids Y fíjate que siempre Tiene como algo Muy seductor Toda esta música Como que uno pasa De un estado al otro Como la vida misma Que transitamos Un estado de ánimo Al otro En cuestión de Milésimas de segundo Y eso no quiere decir Que dejemos de ser La persona que éramos O nos transformemos En algo distinto Sino que Todo esto está Contenido dentro nuestro Y elegimos A veces más A veces menos En qué momento Mostrar más Una faceta Y más otra Al igual que ocurre Con los estilos musicales Dentro de todo El ambiente del K-pop O por lo menos De los grupos Que fuimos analizando Hasta el momento En el canal Que si todavía No los viste Te los dejo por acá arriba O debajo en la descripción Es tremendo esto Me gusta mucho Ten en cuenta Que por cuestiones De copyright Debo fragmentar La escucha Para que no se bloquee El video Ni haya ningún impedimento Si te interesa Que hagamos estos análisis Sin cortes Podés hacerte Miembro del canal Para solicitar Cualquier clase De reacción A análisis musical Y que además Ese video Sea dedicado Especialmente Para vos Y que tengas la mención En el mismo video Justamente Pero esto no quita Que vos puedas Luego ir a la canción Y escucharla de corrido Cosa que yo hago Cuando termino los análisis No las escucho Probablemente Para sorprenderme En el momento Y que sea lo más fresca Posible la reacción Pero después voy Las escucho más tranquilo De corrido Saco un poco más Las notas que aparecen Y lo disfruto De otra manera Que es mi manera De hacerlo Pero bueno Para producir los videos Tengo que hacer Esta fragmentación Que a veces entiendo Que puede ser un poco Incómodo O molesta Ok Ok Este señor ¿Quién es? Porque en el videoclip Hacía de productor Este es J.I. Park Si lo conoces Dejalo escrito abajo En los comentarios Perdón No lo conozco Recién Estoy ingresando a este mundo Hace poquito Gracias a este canal Fui descubriendo esto Pero fijate Que esta sección Tiene el ascenso épico Cuatro acordes Si hay algo Que caracteriza También a las construcciones Musicales del K-Pop Es la utilización De pocos acordes Pero muy bien colocados Porque fijate Que hasta ahora Fue todo mucho más Percusivo Algún pad de fondo Pero acá Cuando canta este señor Se escucha mucho más claramente La melodía que canta Que es maravillosa Muy melódica Muy armoniosa Y después te voy a comentar Algo más Sobre esta sección Que me hizo acordar de algo Bueno Ahí el esponsoreo De una marca de gaseosas Muy conocida A nivel internacional Que ya la conocemos todos Así que no Por más que la haga publicidad O no No tiene ningún sentido Porque todos la hemos consumido En algún momento Pero fijate Que la sección Que escuchamos antes Que tenían esos acordes Y esa melodía Muy determinada Todos los videos de K-Pop O mejor dicho Todas las canciones de K-Pop Hay algún momento En la que introducen Una sección de estas Sobre todo Hemos escuchado mucho jazz O una reminiscencia jazz En estas partes Porque queda muy bien Pega muy bien Con la intención Y la verdad que Les sobra el talento Para poder hacerlo Como hacer lo que quieran Básicamente Claro Es una ciudad mágica Porque todo es fiesta Con esta gente Estos muchachos Y estas muchachas Que son muy talentosos Por favor Deja escrito debajo En los comentarios Tu opinión sobre estos grupos Qué te parece el video Qué te parecen estas canciones Tenés alguna otra banda O grupo favorito Que todavía no hayamos escuchado Te leo debajo En los comentarios Para que sigamos construyendo Esta hermosa comunidad En torno al conocimiento De la música Que nos apasiona Nos gusta Y disfrutamos a diario Todo se enciende Todo Es como que No puedo identificar Un momento específico En el que explota Porque no hay un momento En el que explote Más que los anteriores Sino que son todos Como microclimas Que están dentro De un mismo ecosistema Como mencionaba antes Respecto de las emociones humanas Que están dentro De un mismo cuerpo O de una misma personalidad Me parece que en esta canción Han rescatado eso Porque básicamente Es el estilo Que tiene el K-pop En general De embeberse De otros estilos Fusionarlos Y crear un producto Cultural nuevo A partir de eso Que es muy interesante Tanto a nivel musical Como a nivel sociológico Si querés Bueno y el esponsoreo Nuevamente Me ha gustado mucho Volver a escuchar Estos grupos Muchas gracias Por sugerirmelos Siempre De a poco Vamos haciendo Nuevas reacciones Al respecto Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos Y amigas Para que pueda llegar A más personas Por lo pronto Nos vemos en estos Otros videos Sobre K-pop Que ya tengo preparados Especialmente Para vos Chao